¡Suscríbete al canal! El programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales inicios de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno positivo, así que el inicio de Sampi, BBL, Perú General, cerró con una subida de 0.89%, cerrando en 10.499,67 puntos. El Sampi, BBL, Perú Select, alcanza un alza de 0.87%, cerrando en 269,97 puntos. Mientras que el inicio de Sampi, BBL y Lima, 25, creció en 0.32%, cerrando en 14.372,05 puntos. Finalmente, el inicio de Sampi, BBL y BGC ganó terreno en 1.24%, cerrando en 100,97 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor censo. El monto negoció en la jornada de hoy fue de un total de 17.159.663 nuevos soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Buenaventura, con un total de 691.480 nuevos soles. La semana pasada, el precio del oro retrocedió en 0.60% y el precio promedio fue de 1.124 dólares la onza. En general, continúa una demanda esperada de creciente del oro en el largo plazo debido a las expectativas de recuperación de la economía estadounidense. Se espera volatilidad en los metales preciosos debido a la publicación de los siguientes indicadores. Market PMI compuesto, balanza comercial, aplicaciones de hipoteca MBA, créditos de consumo, solicitudes iniciales por seguro de desempleo, índices de precios a la importación e inventarios mayoristas. Por otro lado, el precio del cobre avanzó en 2.96%, llegando a cotizar alrededor de los 2.5 dólares por libra. El precio de cobre presentó un avance influenciado por la publicación de los resultados del PMI de manufactura y el PMI de manufactura elaborado por Caixin. El primero registró 49,8 puntos en el mes de septiembre por encima de los 49,7 estimados por el consenso de analistas. De igual forma, el PMI de manufactura elaborado por Caixin registró los 47,2 puntos en su versión final del mes de septiembre, ubicándose por encima de los 47 estimados por los analistas. Pasando a otro tema, la Bolsa de Valores de Lima organiza el foro financiero más importante de la región, Perufit, el cual se llevará a cabo el 2 de noviembre en el Hotel Westin y para participar solo tienen que ingresar a www.perufit.pe. No dejen de participar, los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy, agradecemos a Calpa Security Zap por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bbl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. Gracias.